Tengo todo, el amor que nunca pude imaginarme, por eso yo nunca pienso dejarte, amor mío quiero vida para amarte, para amarte, para amarte. El cantante Ernesto Mendoza lanzó al mercado un anticipo de la canción Contigo Tengo Todo, de la autoridad del compositor José Rodríguez. El artista entregó detalles de la grabación del video y contó además del trabajo que adelanta en la capital del país. La canción de la autoridad de José Rodríguez se llama Contigo Tengo Todo, lo grabamos en Bogotá, lo produjo Alan Kimmer y tiene locaciones de exteriores y de interiores y bueno, la verdad que logramos hacer un buen trabajo a la altura del vallenato, a la altura del buen momento por el que atraviesa este género nuestro. Dijo que el nuevo proyecto que realiza viene con un corte moderno, pensando en el mercado internacional. Todo el disco está grabado ya, en estos momentos está en proceso de mezcla, nosotros mezclamos el disco en Miami, lo mezclamos con Boris Milán. El propósito de mezclar por allá, de mezclar con otra gente, con otros conceptos, fue para adquirir nuestro propio sonido, el sonido que busco ahora como solista, que me lanzo. Hicimos un disco que está moderno, yo retomé un poco lo de mi inicio con Código 3 y también mi etapa del romanticismo, mi faceta del romanticismo que es lo que realmente me identifica, que puedo decir que es como mi fuerte. Aseguró que tiene mucha fe en la propuesta musical que saldrá en los próximos días. Es un disco que en el momento en que lo escuchen, y lo digo ahora y ustedes lo corroborarán, en el momento en que lo escuchen, es un disco respetuoso, es un disco honesto, es un disco con valor musical. Es un disco hecho, mira, con toda la calma y con todo el profesionalismo. Nosotros este disco lo hicimos en alrededor de 8 meses, no, 7 meses, fue hecho en 7 meses, fueron 7 meses concentrados, haciendo un trabajo minucioso, un trabajo con mucha entrega. Yo nunca pensé que tan fácil me pudiera enamorar, si mi corazón cansado estaba de llorar, de aquel desamor, ahora yo no me quiero acordar. Contigo tengo todo, el amor que ninguna pudo brindarme, por eso se unieron dos corazones, que se aman y no pueden separarse. Por eso te amo y te entrego todo, y ahora más te amo, mi dulce princesa, si tú me quitaste toda la tristeza, y ahora sonrío de felicidad.